Toda la emoción de la Liga Mexicana del Pacífico directamente en tu iPhone. Mantente al tanto de todo lo que pasa con tu equipo favorito. Sigue los partidos en línea, recibe alertas, resultados, standing, estadísticas y noticias. Solo descarga gratis la aplicación de nuestro sitio de internet o directamente en tu Apple Store. La Liga Mexicana del Pacífico en tu celular.